Buenos días, es un gusto participar de la mesa de enfermedad renal crónica y compartir con ustedes el programa de salud renal en niños que se está iniciando en el Banco de Previsión Social del Sector Crenadecer en Uruguay. Hablar de enfermedad renal crónica, no podemos no hablar de las guías CADIGO que tiene sus criterios sobre los cuales nos basamos para definirla con los marcadores de daño renal y el descenso del filtrado gromelular una y o la otra alteración, con los estadios del 1 al 5. El niño con enfermedad renal crónica puede tener una serie de complicaciones que van a repercutir en el adulto en quien se va a transformar y el adulto sufre las consecuencias de todas las alteraciones renales congénitas o adquiridas que ha tenido como la hipoplasia, el bajo número de nefronas, el reflujo vesicureteral. De acuerdo a encuestas de NANES, 15% aproximadamente de los adultos en Estados Unidos tienen una reducción del filtrado glomerular y o proteinuria. Lo que hace que es una enfermedad bastante frecuente por lo cual tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo en el niño que van a ir repercutiendo en la enfermedad renal crónica del adulto. Esta enfermedad es un continuum que empieza desde el niño y se va trasladando hasta el adulto y los datos epidemiológicos son muy difíciles de conocer y de estudiar ya que se trata de una enfermedad muy silente, sobre todo en los estadios precoces. La prevalencia de la enfermedad renal crónica extrema es más conocida. En Uruguay tenemos una prevalencia de 34.3 casos por millón de niños y adolescentes menores de 14 años. A la derecha tenemos un gráfico donde en las barras claras tenemos la prevalencia de enfermedad renal crónica extrema en menores de 14 años, o sea, con edad menor o igual de 14 años. En las barras más oscuras son niños y adolescentes hasta los 19 años inclusive. O sea que tenemos una prevalencia que estaría más o menos en el medio de otros países, es similar. La epidemiología en la enfermedad renal crónica en etapas más precoces es más difícil de conocer como ya dijimos. Hay estudios en distintos países y se ha publicado en pacientes menores de 15 años o de 18 o de 19 años y con filtrado glomerular variable, ya sea menor de 30 o de 75 o de 90 mililitros por minuto, pero todos incluyen la enfermedad renal crónica extrema. Y la incidencia varía, pero los criterios de inclusión también son diferentes, entre 5.7 y 12, con una prevalencia entre 20 y 25 y 75 casos por millón de pacientes a esa edad, con un franco predominio del sexo masculino. Las causas de la enfermedad renal crónica predominan en esas causas las malformaciones nefrológicas que tienen una frecuencia relativa de 50 a 60 por ciento. Las glomerulonefritis entre 5 y 14, la hipertensión arterial entre 10 y 19, pero si nos trasladamos a la enfermedad renal crónica extrema, vemos que en forma porcentual baja la frecuencia de las enfermedades malformativas a un 34 o 43 por ciento y en forma proporcional aumentan las glomerulonefritis, ya que tienen una tasa de evolución, una frecuencia, una velocidad de evolución a la enfermedad renal crónica extrema más alta. Lo mismo ocurre con la hipertensión. Y a la derecha vemos un gráfico donde en azul abajo y en naranja más en el medio, vemos las glomerulopatías primarias y secundarias, la frecuencia de esas glomerulopatías en distintos rangos de edades en pacientes trasplantados. La frecuencia relativa de las malformaciones, que es un naranja claro, va disminuyendo, pero va aumentando la frecuencia de las glomerulopatías trasplantadas a medida que aumenta la edad del paciente. El programa de salud renal surgió por la iniciativa del Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública, Facultad de Medicina, instituciones públicas o privadas y privadas con el objetivo de realizar un registro nacional y orientado siempre a la nefroprevención. Se inició en octubre del 2004, como decíamos es un registro nacional en la medida que prácticamente todos los centros asistenciales de adultos con pacientes con atención nefrológica están incluidos, donde se forma en cada centro asistencial un equipo multidisciplinario para atender esos pacientes. Para poder ingresar al programa de salud renal, cada institución firma un convenio interinstitucional entre esa institución y el programa de salud renal del Fondo Nacional de Recursos. Esto es parte del convenio que se firma, donde se habla de las bases, de los fundamentos, de la creación del programa de salud renal, de los objetivos, pero en definitiva cuál es la justificación de la creación y de la extensión de este programa, es que la enfermedad renal crónica tiene tendencia a la progresión, existe la posibilidad de instaurar medidas que enlentescan la progresión, y es muy importante conocer la epidemiología y realizar un registro para después realizar medidas que se orienten a la prevención de la progresión de la enfermedad. Los criterios de ingreso de los pacientes pediátricos es algo diferente al de adultos, el filtrado glomerular exigido es menor de 90, en adultos menor de 60, en menores de 2 años tenemos en cuenta la creatinina y los desvíos estándar, y después una serie de patologías congénitas o adquiridas que tienen la posibilidad de progresar, como por ejemplo a la enfermedad renal crónica extrema, como los monorrenos, los reflujos de alto grado moderado o con daño parenquimatoso, las uropatías obstructivas severas de gila neurógena, proteinurias nortostáticas mantenidas, glomerulopatías, nefrocalcinosis, nefroliteasis de riesgo, y patologías genéticas, como te están mencionadas allí. El consentimiento informado también se modificó en relación al consentimiento que existía para adultos, ya que en este caso tiene que ser firmado por los padres o por el tutor. Una vez que ingresa el paciente, una vez que el paciente acepta, que se firma el consentimiento informado, el médico llena un formulario inicial donde se inscriben todos los datos, que van a ser subidos a la página web del Fondo Nacional de Recursos del Programa de Salud Renal, y allí se anonimizan todos los datos. Como vemos es prácticamente una ayuda a memoria para los médicos que podemos olvidarnos de algunos datos. No es imprescindible solicitar toda la paraclínica, sino la que es necesaria. Pero muchas veces podemos olvidarnos de algún detalle y sirve. Lo otro que es importante, en el último renglón pusimos fecha del siguiente control, ya que si el paciente no concurre al control siguiente, o sea, vamos a estarlo citando para poder lograr un control adecuado. Todos los datos del formulario de control también se suben a la web del programa de salud renal. Acá hablamos de la creación del Banco de Previsión Social y la creación del Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, que es quien presta la salud a los pacientes, y se firmó el convenio entre el Banco de Previsión Social y el Fondo Nacional de Recursos en julio de 2019, para la integración del centro Crenadecer al programa de salud renal, siendo el primero de los centros pediátricos que ingresa a este programa de necroprevención. Son pacientes en estadio 1-4, ya que los pacientes en estadio 5 no integran otro registro, que es el de enfermedad renal crónica extrema. Este es un registro, no es nacional, es solo de pacientes controlados en Crenadecer, que son pacientes muy complejos, con malformaciones, morbilidades asociadas, tiene Crenadecer un número de consultas de prácticamente anuales de 46.000, en nefrología pediátrica de 355, y hay aproximadamente, la cifra es oscilante, aproximadamente 140 pacientes sin control en nefrología pediátrica. De estos 122 pacientes, hay un predominio del sexo masculino en relación 1.3, entre 0 y 15 años, la mediana es de 9, y vemos la distribución de acuerdo a las edades en lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. La procedencia geográfica, la barra azul que está abajo, son de Montevideo, un poco menos de un 40%, y el resto, el 60%, son del interior del país, inclusive la zona rural. Pueden proceder de cualquier servicio de salud, ya sea público o privado, todos tienen derecho a poder ser asistidos en Crenadecer, si tienen una patología rara, un defecto congelito. Estos son los estadios de la enfermedad renal crónica, vemos que un 70% es estadio 1, 15% estadio 2, los dividimos en estadios precoces y estadios tardíos, para poder hablar y esquematizar un poco los resultados. En estadios 1 y 2 hay 104 pacientes y 13 en los estadios más avanzados, 5 pacientes no tenemos aún el resultado para poderlos estadificar. Las etiologías, acá vemos el gran predominio de las malformaciones nefruológicas, las malformaciones del tubo neural y las de causa genética. Las patologías adquiridas son muy pocas, tal vez por el sesgo que implica el centro de atención de Crenadecer, y si vemos las patologías en relación a los estadios, estadios leves, estadios moderados severos, vemos que significa la cantidad de pacientes en enfermedad renal moderada severa entre todos, pero no aparece la patología adquirida, justamente porque tenemos un N muy bajo de pacientes con patología adquirida. Estos son los detalles de las patologías, de los grupos de patologías, las malformaciones nefruológicas, más de la mitad son bilaterales, vemos allí monorrenos, hipoplasias, reflujos moderados o de alto grado, valvas uretrales, síndrome de la unión piel ureteral, dentro de la vejiga neurógena los defectos del tubo neural son los más predominantes, son 34 de 36, y luego las causas genéticas hereditarias como policoquistosis, enfermedad de Dent, síndrome de Lowell, enfermedad de Bourneville, síndrome de Alport, y otros que se ven allí abajo. Las causas adquiridas como verán son pocas, tenemos solo dos glomerulopatías, las litiasis, las dos que tenemos son secundarias a patologías genéticas de otra causa, los dos tienen fibrosis quística, hay dos pacientes con proteinurias no nefróticas que están en estudio, y hipertensos, y hay dos de causa desconocida, uno de ellos tiene una nefrocalcinosis que todavía no se identificó la causa, y otro con una caída del filtrado glomerular, todavía no identificaba la causa. Y en relación de la frecuencia con las etiologías, la frecuencia de las etiologías en relación, perdón, a las edades, vemos que, bueno, el predominio de los tres primeros grandes grupos, las malformaciones nefrológicas, la vejiga neurógena, y las patologías de causa genética, como que esos tres grupos predominan en todas las edades, y la patología adquirida, si bien es poca, es muy poco frecuente, va aumentando con la edad. El percentil de talla para edad y sexo, de los 122 niños, tenemos una mediana del percentil de 23.1, usamos la mediana, ya que la dispersión de los datos es muy grande, y si separamos en estadios tempranos, precoces, y estadios tardíos, vemos que la mediana es de 30.5 en el primer grupo, y 4.8 en el segundo. Y si separamos a su vez las vejigas neurógenas, los pacientes con mielomeningocele por vejiga neurógena, tenemos que 11.7 es la mediana en los estadios precoces, y los pacientes sin vejiga neurógena es de 52, y en los estadios más avanzados es de 3, muy baja la talla, el percentil en talla, de los pacientes con vejiga neurógena, y los pacientes sin vejiga neurógena por otra patología, tienen 20 de la mediana de percentil para la talla. Con respecto a los factores de riesgo de progresión, el estado nutricional, tenemos solo un 50% que tienen un estado nutricional normal, la desnutrición se ve en un 14%, y sobrepeso y obesidad en un 36%. Vemos que estos factores de riesgo son por un lado factores de riesgo de progresión, pero por otro lado también complicaciones de la enfermedad renal crónica que va avanzando, lo vemos por ejemplo en la hipertensión, que tenemos 25% hipertensos, anemia en un 9,8%, la frecuencia de proteinuria es 55,7%, a la izquierda, a la derecha, perdón, vemos en las barras verdes la frecuencia respectiva de cada uno de los factores de riesgo que estudiamos, se podrían también estudiar otros, pero bueno, nos dedicamos fundamentalmente a estos cuatro. Y abajo a la izquierda vemos el número de factores de riesgo en los pacientes, por ejemplo, sin factores de riesgo tenemos 40 pacientes, tenemos 46 pacientes con uno, 26 pacientes con dos factores de riesgo, 9 con tres factores de riesgo y uno con cuatro. Y si vemos la relación de enfermedad renal crónica leve y moderada severa con la proteinuria, vemos que aumenta la proteinuria, la hipertensión y la anemia en los estadios más avanzados, donde llega a 61% la proteinuria, hipertensión en un 30% y anemia en un 30%. La obesidad no es más frecuente en los de etapa más precoz, en los pacientes en etapa precoz. La vitamina D, la media o el promedio fue de 25, en etapas precoces fue de 24 y en estadios más tardíos de 30 y la PTH, la mediana 43, pero la mediana que usamos también por la dispersión de los datos fue de 39,5 en los estadios precoces y 97 en los estadios más avanzados. Está el N anotado en cada grupo, el N que se pudo realizar, quienes tenemos los resultados. El tratamiento médico recibe en IE callarados el 49% de nuestros pacientes y otros tratamientos médicos, prácticamente un 70% de los pacientes que están siendo vistos por varios especialistas, con un promedio de 7 especialistas y otros tratamientos por distintas especialidades, ya que son pacientes de elevada complejidad que requieren traslados, se les entrega la medicación, se les lleva a distintos sectores del país, se trasladan para que puedan concurrir a las consultas, tienen otras patologías de base que no mencionamos en la presentación como síndrome de Down, síndrome de Tarnar, fibrosis quística, polis malformados, síndrome de otobraquio renal. Dos de nuestros niños presentados fallecieron, los dos que presentaban un síndrome de Fanconi, uno secundario un síndrome de Archi y el otro un Fanconi-Bickel. Los datos de este registro no son representativos de todo el país, esto lo repetimos ya que es muy importante. Estas son las bibliografías que apoyan el hecho de que los pacientes con mielomeningocele tienen una baja talla y una tendencia a la obesidad también. Los factores de riesgo de progresión, de acuerdo a la etiología, a la izquierda mencionan las diferencias entre las enfermedades no glomerulares y glomerulares, y por otro lado la prevalencia de los factores de riesgo de progresión, que como a su vez son complicaciones asociadas a la pérdida de la función renal, van aumentando en la medida que disminuye el filtrado glomerular. Esta publicación del Día Mundial del Riñón menciona la prevalencia baja de esta enfermedad, pero sin embargo con datos muy diferentes debido a criterios de inclusión diferentes para obtener los datos. Y la importancia de que son pacientes con muy alta vulnerabilidad para el desarrollo y crecimiento futuros. Por este motivo es muy importante tener registros nacionales o regionales de esta patología en etapas más precoces. Finalmente, nuestra perspectiva, que es nuestro objetivo, extender el programa de salud renal a todas las instituciones públicas y privadas, y así conocer la epidemiología local, las causas, y poder actuar en consecuencia. Nos gustó mucho este comentario, esta reflexión de la bibliografía, que identificar los factores de riesgo de progresión de esta enfermedad permitirá desarrollar intervenciones terapéuticas que deben ser lo más precoces posibles para enlentecer la evolución. Finalmente les mostramos el centro Crenadecer, donde trabajamos junto con personal de enfermería que nos ayuda a obtener los datos y a subirlos a la página web del programa de salud renal, y la jerarquía, la gerencia de Crenadecer del BPS. Muchas gracias. Y bueno, esperamos preguntas y comentarios.